es una incoherencia entre el estado y el deseo y por ello lo más importante es que las dos cosas estén juntas el estado de gracia y el deseo la voluntad para que entonces nuestra recepción de dios sea plena y completa el padre porque pedimos la venida del espíritu santo si ya habita en nosotros y es sencillamente porque nosotros tenemos que recibir con conciencia al espíritu santo hay una presencia de dios en nosotros cuando estamos en gracia pero que se da por la gracia misma por el estado de proceso de santificación pero también hay una presencia volitiva de voluntad que significa esto una cosa es estar en gracia y tener a dios no y otra cosa es que por voluntad propia también uno lo reconozca y pida más que esté en nosotros no además esta es una tradición milenaria no los santos los padres de la iglesia ahora pienso en santa teresa de hábil la doctora de la iglesia no que pedía ven espíritu santo no entonces inclusive santa teresa santa isabel de la eternidad ella es una devota tremenda de la santísima eternidad y también pide pues la inhabitación de la eternidad en nosotros entonces hay que tener cuidado con conceptualizar solamente como estoy en gracia ya tengo a dios punto no cuidado una cuestión es el estado y otra cosa es la voluntad puede ser que yo esté en un estado de gracia pero mi voluntad es que no quiero a dios entonces esto si bien es cierto no lo lo bota digamos así de de nosotros de este templo no a menos que hagamos algo muy muy fuerte como un pecado mortal no pero este hay una incongruencia una incoherencia entre el estado y el deseo y por ello lo más importante es que las dos cosas estén juntas el estado de gracia y el deseo la voluntad para que entonces nuestra recepción de dios sea plena y completa no también podríamos teorizar conceptualizar y dejar todo en una definición en una estructura puramente mental a la oración y podríamos decir pero si dios ya lo sabe todo para qué pedir entonces no pido él ya sabe todo no pido no voy a orar entonces otra vez conceptualizamos racionalizamos y nos olvidamos de el deseo del afecto que en la relación con dios no es solamente todo conceptual no y más bien lo más importante es justamente el amor y el amor implica esta petición estas palabras esta comunicación esta relación continua este deseo de que esté con nosotros entonces eso es muy muy importante y